No lograré ese salto. 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 ese salto. No lograré ese salto. no lograré ese salto. ¡Vamos! ¡No logré! ¡No logré! ¡Elly! ¡Bien! ¡Abre ese maldito oscuro! ¿La llevamos? ¡Vamos! ¡Elly! ¡Elly, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Te sé! ¡Vamos! 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 ¡Las manos arriba! ¡No está respirando! ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Eli! Bienvenido a las luciérnagas. Perdón por él. No sabían quién eras. ¿Y Eli? Ella está bien. Me trajeron de vuelta. Llegaste hasta aquí. ¿Cómo lo hiciste? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá tenía que ser así. Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país. Perdí prácticamente todo. Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla. Quizá tenía que ser así. llévame con ella. No tienes que preocuparte más por ella. Nos encargaremos... Me preocupo. Déjame verla, por favor. No puedes. La están preparando para cirugía. ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el Cordyceps dentro de ella ha mutado. Por eso es inmune. Una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa. Una vacuna. Pero crece por todo el cerebro. Así es. Busca a alguien más. No hay nadie más. Mira, vas a mostrarme dónde... Detente. Entiendo. Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora, no es nada comparado por lo que pasé yo. La conocí desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí. O incluso ella. No hay otra opción aquí. Sí, sígueme convenciendo de esta basura. Escóltalo. Si intenta algo, dispárale. No desperdicies este don, Joel. Arriba. Dije, arriba. Vamos. Muévete. Dije, muévete. Dame una excusa. ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? ¡Camina! Dije que caminé. ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Piso. De arriba. En el extremo. ¡Espados! ¡Revisen al piso! ¡Oh, mierda!